Angélica Lozano pide que el Partido Verde se vaya a la independencia atrás, Schneider Política. Dentro del Partido Verde ya se ordenó abrir una investigación interna en contra de Ortiz y de Name. Las denuncias que presentó Schneider Pinilla, subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, sobre el supuesto pago de millonarios recursos al presidente del Senado, Iván Name y de la Cámara, Andrés Calle, con la complicidad de la consejera presidencial Sandra Ortiz, continúan levantando ampolla. Dentro del Partido Verde ya se ordenó abrir una investigación interna en contra de Ortiz y de Name, para determinar si cabría alguna sanción en su contra por las revelaciones que se han hecho. Sin embargo, algunos miembros de la colectividad consideran que estos señalamientos son muy graves y se deben tomar decisiones de fondo, como declararse en independencia frente al gobierno de Gustavo Petro. La senadora Angélica Lozano cuestionó que la presidencia de la República no haya tomado medidas contra la consejera Sandra Ortiz. Se están robando a Colombia, otro caso más de corrupción. Que caigan los Olmedos, los neides, que desfalcan al país, dijo. No puedo aceptar la posición de la presidencia de la República que en un comunicado de dos páginas, que no dice nada, mantienen el cargo a Sandra Ortiz, ni la sacan, ni renuncia, añadió. Dijo que el gobierno tiene, secuestrada, a la colectividad a través de algunos puestos y cuotas dentro de la administración del presidente Petro. Desde el Partido Verde llevamos año y medio exigiendo que nos dejen en independencia frente al gobierno. Pero no, la declaración de gobierno es para mantener puestos como el de Sandra Ortiz, tienen secuestrado al Partido Verde, devuélvanos al partido, sostuvo. El partido Alianza Verde hoy hace parte de la coalición de gobierno, pero algunos congresistas han venido actuando en oposición o en independencia frente a las iniciativas del jefe de Estado.